Los magistrados en sesión de corte plena recibieron al director del proyecto de fortalecimiento del sector justicia, señor Robert Lousley, y su equipo de USAID, a fin de presentar el sistema de gestión de expediente judicial electrónico en el marco de la modernización del sistema de justicia y su administración. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 1-2019, mediante el cual el Consejo de Ministros reformó el reglamento interno del órgano ejecutivo y estableció que la entrada en vigencia de dicho decreto producía la cesación en las plazas de la Secretaría de la Presidencia, que se derogan en atención a lo dispuesto en el presente, lo anterior por la presunta violación al principio de reserva de ley, al derecho a la estabilidad laboral y al derecho de audiencia, todos contenidos en los artículos 131, ordinal V, 219, inciso segundo y 11 de la Constitución, respectivamente. La Sala consideró que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida a trámite, por lo que concede un plazo de 10 días hábiles al Consejo de Ministros y al Fiscal General de la República para que se pronuncien sobre la inconstitucionalidad alegada. La admisión de la demanda de inconstitucionalidad fue firmada por unanimidad por los magistrados José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Óscar Armando Pineda y las magistradas Marina de Jesús Marenco de Torrento, de la Sala de lo Constitucional, y el Cidueñas Lobos, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, asistieron a la entrega de reconocimiento al magistrado de Cámara de Familia de la sección de Occidente, doctor Octavio Humberto Parada Serna, en el marco de su retiro voluntario a la magistratura. El evento fue ofrecido por el personal de la referida Cámara. Para buscar estrategias interinstitucionales que fortalezcan la jurisdicción especializada en materia de niñez, adolescencia y mujeres, la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, junto a la jefa de la Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas y Género, licenciada Ana Zoyla Cristales, sostuvieron reunión de trabajo con la analista de género de programas de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, señora Zenia Díaz Castillo, oficial de protección de UNICEF, señora Sandra Aguilar y representantes de ONU Mujeres, Georgina Salvador y Margarita Fernández. El encuentro permitió presentar el nuevo diseño de estructuración de la Unidad Técnica de Género y Atención a Víctimas y su responsable. La capacitación sobre control de incendios y uso de extintores, con la participación de 30 empleados de diferentes oficinas administrativas y jurídicas de la ciudad de Santa Ana, permitió que tuvieran conocimiento teórico y práctico de cómo utilizar extintores para evitar un conato de incendio. La actividad fue organizada por Recursos Humanos de Santa Ana a través de los Comités de Seguridad Ocupacional, que tienen a su cargo velar por el bienestar de todos los empleados de la institución y se da en el marco del cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.